La modelo le puso calor a los festejos Daniela Chávez foto Instagram Daniela Chávez por más peligrosas que parezcan quien podría negarse a transitar por las curvas de Daniela Chávez. Y. Si alguna duda queda, nada más hay que ver lo bien trazadas que están en las fotos que la chilena compartió en su cuenta de Instagram para deleitar a sus seguidores. La guapa rubia compartió seis atrevidas imágenes posando en lencería roja con un gorrito de Santa Claus para preguntarles a sus fans cuál de todas las postales les gusta más y con quién van a pasar noche buena. De las seis fotos ¿Cuál te gusta más? Mañana ya es noche buena. Con quien te gustaría pasar noche buena. Good night, escribió en las instantáneas con las que desató miles de mi gusta y cientos de piropos para halagar su cuerpo. La primera me gusta mucho. Te ves guapísima como siempre. Me encantan todas las fotos donde sales tú. Y quisiera pasarme una noche buena contigo, la más buena. Estás bella amor. Eres un dulce, tierno y ardiente regalo de Navidad Daniela. Desliza para ver todas las fotos. Aquí les dejamos otro de los regalitos de la modelo. Adiós. 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 Adiós.